Música ¿Qué tal? Soy Ikanun Avigii de Black Heat Esto es Mosh Pit, conoce a tus músicos Música Música Estamos ya planificando, se nos cebó el tour a China hace dos años Por algunas situaciones económicas con algunos de los integrantes de la banda Sin embargo no hemos quitado el reglón Y para el próximo año, si todo sale bien, queremos ahora sí realizar nuestro tour De 15 días, un mes, tenemos la posibilidad de estar un mes allá Y pues bueno, en primera instancia es eso También el próximo año ya queremos lanzar nuestro nuevo disco Ahorita estamos todavía en composición, estamos en crear Primero, ahorita no he creado nada del concepto nuevo Como yo trabajo es primero realizar toda la música Obviamente ya tenían una idea más o menos de lo que va a hablar el disco Para obviamente tener el sonido Pero una vez que esté terminado el disco Voy a empezar a trabajar ya entonces en toda la En todo el concepto Y después en la imagen Uno de los planes más inmediatos Bueno, te voy a dar aquí la primicia Es que para el próximo año El día 12 de enero Voy a hacer un festival que yo Pues realizó a forma muy personal Que se llama The Razor Fest Y tenía planeado hacerlo este año Con distintas bandas nacionales Sin embargo Bueno, ahorita cambiaron los planes Y va a hacer Hipotermia, Consiglio Suiza Reyes de la Noche y Black Hat En un evento Queremos hacer un par de giras por México Y después de eso Quiero, el plan entre Kim y yo Es ir a Suecia para grabar Nuevos temas de O más bien ya el disco completo de Reyes de la Noche Y hacer una gira europea entre él y yo Con músicos de allá Aparte de eso Pues bueno, el split que ya te había mencionado Queremos también Quiero también llevar a Black Hat El próximo año a Europa Quien me va a ayudar también a realizarlo Entonces hay demasiados planes Quiero también hacer un nuevo videoclip Porque ahora tenemos uno Que fue el de la última solución Que salió en el 2012 Entonces ya es necesario también Grabar un nuevo videoclip Todo esto Pues obviamente va a tomar un poco de tiempo Pero esperamos que todo salga bien Y que podamos ir cumpliendo cada cosa en su debido momento No lo sé Cuando yo inicié Black Hat Nunca la imaginé donde está ahorita Y realmente creo que las cosas se dan solas Realmente también hay que desear ciertas cosas Pero cuando inicié con Black Hat Realmente no lo hice con el propósito de algún día estar tocando O hacer una entrevista a alguna persona Nunca pensé en eso Realmente era mi forma de escape Por diversas situaciones que vivía en aquel entonces De forma familiar y con la pareja Y algunas cosas Pues tienes fuertes, realmente fuertes en casa Y pues todo ha sido consecuencia del esfuerzo Todo Entonces lo único que sí te puedo decir Es que de aquí dentro de 5 años veo a Black Hat vivo Nada más Porque pase, esté quien esté conmigo O no estén yo Siempre voy a continuar con Black Hat Aunque me quedo solo O aunque solamente quede un integrante conmigo Siempre voy a seguir haciendo música Aunque algún día ya no toque en vivo No me importa Realmente a Black Hat lo considero parte de mí No podría vivir sin Black Hat Black Hat es como mi hijo Es como mi otro yo Entonces En donde veo a Black Hat Lo veo vivo Nada más Todo lo que venga Lo que venga Que sea Pues me gustaría tocar en los festivales grandes de México Fíjate que algo curioso sucedió Porque recientemente Helen Heaven hizo una convocatoria Para que la gente Como que opinara sobre qué bandas quiere Entonces Incité a la gente O invité a la gente Para que Pues votaran por nosotros O que pidieran a Black Hat Pero muchas personas se ofendieron Con el hecho de que nosotros queramos tocar ahí Como lo mencionabas hace rato Decían No, es que no se vendan ¿Por qué tocan en esos festivales asquerosos? Laura No me interesa Realmente Yo quiero tocar en esos festivales Y realmente creo que la música se hace para eso Para que la escuchen Entonces A mí me gustaría estar en Helen Heaven Me gustaría estar en un Force Fest En un Y por qué no después En algún festival Grande ¿No? En otro En otro continente Me gustaría muchísimo estar en Under the Black Sun Under the Black Sun Para mí es Siempre ha sido Una meta Un sueño Y en algún momento He intercambiado palabras Con el Con el organizador De ese festival Y nunca me ha dicho Una negativa Pero también ha sido Como bueno No son ustedes La única banda Que también quieren entrar Entonces Tiempo al tiempo Pero si en algún momento Llega a suceder Créeme que con eso Estaría poca madre Pues afortunadamente He tenido el honor De tocar con las mejores bandas De México He compartido el escenario Con Majestic Dunfall Con República Con Morskog Con Aborim Con Akabits Con Disgorge Realmente creo que Pues he tenido la fortuna De compartir el escenario Con bandas muy grandes Y que además Con el tiempo Nos hemos sido Si no Si no Los mejores amigos Pero nos hemos hecho Personas que Si nos encontramos En algún lugar Nos da mucho gusto Saludarnos Y Pues no Creo que Ah fíjate que hay una banda Que si me gustaría Alternar con ellos Se llama Manchin Hanforash Puta madre Es una bandota Esa banda es Increíble Yo el día que los escuché Me quedé Me dio mucho orgullo Escuchar ese disco Están muy cabrón No sé si los conozcas Pero están Muy muy perros Y me gustaría mucho Compartir el escenario Con ellos Por ejemplo Que si es una de las bandas Que me gusta mucho El México Y que nunca he tenido La oportunidad Por ejemplo De compartir El escenario con ellos A pesar de que ellos son Dead metal Brutal dead metal Sí creo que eso Es un trabajo En conjunto No se puede Es como una Es una Son engranajes Es como la sociedad Misma Creo que Mira lo veo Un poco complicado O bastante complicado Porque es difícil Convencer a los demás De que en México Hay calidad Una de las cosas Que creo que también Mata mucho La escena Es que se hagan Mil eventos En En tan poco tiempo Muchísimos eventos Con baja calidad Con bajo presupuesto Y Y pues Con precios De Ridículos De 10 pesos 15 pesos 20 pesos Creo que también Debemos de empezar Como a A A Acostumbrar a la gente A que se está pagando 100 pesos En 50 80 90 Pero estás pagando Por un buen Por un buen evento Un evento de calidad Ahora Hay que darle también espacio A las bandas nuevas A las que nadie conoce A las que están Desde abajo Si Pero se pueden ir Metiendo en los eventos Se les puede ir Dando la oportunidad Poco a poco A las que más destaquen ¿No? Y Y que la gente sepa Que bueno Por ejemplo Moshpit Sabemos que Todo el mundo sabe Que Moshpit Hace eventos buenísimos Y que a lo mejor Va a meter una banda Eh No de relleno De soporte Que nadie conoce Pero todos sabemos Que Moshpit Reconoce la calidad Entonces los vamos a ver Porque sabemos Que estamos pagando Por calidad Y no por cantidad Entonces creo que El esfuerzo Tiene que ser En conjunto Público Bandas Organización Medios Entre todos No puede Un med No puede Solamente Una promotora Hacerlo todo Con las promotoras No se puede Porque aunque Las promotoras Hagan eventos Pocamadre Con equipo increíble Con bandas cabronas Si el público No va No sucede nada Si los medios No apoyan A la promotora Para que el público Se entere No pasa nada Si las bandas Son irresponsables Si son malas Si no se preocupan Por Por tener Por mejorar el sonido Por hacer cosas Realmente de calidad La gente tampoco va Entonces creo que Lo que se necesita Realmente Para que Esto comience A jalar Un poco más Que ya empezó A jalar Un poco más Creo que Desde que se empiezan A hacer festivales Grandes En México Perdón Pero Creo que Vamos Por un buen camino Sin embargo Creo que si es parte De una educación Entre todos En que todos Sepamos Que vamos Hacia un camino Y que nos dejemos De pendejadas Que nos dejemos De ir a un evento Y quedarnos afuera Tomando Mientras tocan Nuestra banda La preferida Por favor Estás pagando Por un evento Completo Y por un evento Completo Deberías de exigir Escuchar Todo lo que vas a ver No quedarte afuera En un evento Dark Matter De León Buenísimos Buenísima Esa banda Ha sido De los exponentes De post Black Metal Mis favoritos Mis favoritos Hay por ejemplo Otros amigos Que se llaman De Debrisic Toca muy chido Y en vivo Suena muy cabrón También Pero definitivamente Para mí Dark Matter Es como Lo mejor Que hay En México Hablando meramente De post Black Metal Y los dos discos Que han sacado Son una joya Los dos discos Son una joya Realmente Si Creo que ha sido De las bandas Que si me han puesto A esperar El nuevo disco Y que cuando ya Están por sacarlo Es como Ya lo quiero escuchar Y tal cual El día que salió Lo busqué Y lo escuché Y tengo mi disco Ahí en casa Y todo Es una de las De las bandas Que más me gustan Agony Lords Que también Es de mis De mis bandas Favoritas Creo que son De Irapuatu Con el buen Este Lord Brave Que tiene su estudio De grabación Que chingonada De discos Y el último Está poca madre También Siempre han sido Buenas Siempre han sido Una leyenda Esos güeyes Pero El último disco Que sacaron Está poca madre Es un disco Increíble Es un disco Excelente Y el videoclip Que sacaron También El videoclip No es tan bueno Pero La canción Que eligieron Para ese Es muy Muy buena Bueno Pues que te puedo Decir También Por ejemplo Me gusta mucho Zombification Iba a decir Majestic Pero ya está En todas partes Ya no necesito Ya no necesitan Más mérito Ya por sí mismos Son la mera verga Pero Zombification También es un Es un tesoro De banda Es un tesoro De banda Zombification Eh ¿Quién más? Pues que A ver Por ejemplo Me gusta mucho El primer disco La república Pero siento Que el nuevo disco Escuché una canción Nueva en vivo Y creo que Ese nuevo disco Va a venir Con madres Pero me gusta mucho El primer disco Que creo que Se llama La república No me acuerdo Y la producción Es buenísima Mandaron a Creo que a mezclar Y masterizar Con Mike Fetto De Alman Nathrak Y la producción Quedó poca madre Quedó muy Muy chingona Y es uno De mis discos Preferidos De De la escena Nacional Eh De Disgorge Puta madre De Disgorge No sé cuál decirte Porque todos Son muy buenos Pero mi canción Preferida De Disgorge Es Sodomí Babtimes Que para mí Es como Nunca la he visto Nunca tuve el placer De verla Que la tocaran En vivo Pero es mi Es mi Mi canción Favorita Para mí Es como De las mejores Y pues bueno Podría pasar Toda la tarde Hiciéndote O sea República Acabits Este In Obscurity Reveal También es una bandota Escuché el disco Y dije Puta madre Esta madre Está Está cabrona Y ese creo que Es el chito Creo que toca ahí Este Fernando Si no me equivoco Si es que no me equivoco Si no ya les estoy regando Pero Pero que es el mismo De Through Torment Que también tiene Un disco muy bueno Animal Tempo También por ejemplo Es una bandota Me parece que Tienen Tienen muy buen material Demasiado Demasiado técnico Para mis gustos No soy Nunca he sido mucho De como De cosas demasiado técnicas Pero Son muy buenos Son muy buenos Y metiéndonos En otros géneros También te puedo decir Muchas buenas Bandas que me gustan Kaizen por ejemplo Es una de las bandas Que más disfruto Escuchar su disco De principio a fin El disco Que en su momento Yo les lancé Con mi disquera Sombrero Neuro Records Pues ese disco Es fantástico Es maravilloso Ese disco Lethal Creation También Es una de las bandas Que también Me encanta Como Esa forma De desarrollar Un estilo Que si bien No es nada nuevo Pero lo hacen Muy bien Y lo hacen Con mucha fuerza Entonces Podríamos hablar Horas y horas Rape a God No sé No podemos hablar De mil bandas Pero lo que se me ocurre Inmediatamente Pues son esas Fíjate que Es una pregunta Muy chida Porque Hay muchas cosas De las que me siento Orgulloso Pero entre ellas El llegar a una ciudad Quizá De hecho nos ha pasado Que llegamos a ciudades Donde nunca hemos tocado Y tocamos Y Creo que es algo Muy difícil De lograr Como banda mexicana Número uno Que te vayan a ver Pero número dos Que se sepan tus letras Eso es algo Que yo he visto Por ejemplo Con amigos Músicos Que también están fuertes La gente va Pero no Uno canta sus canciones No se las sabe ¿Me entiendes? Y algo de lo que Me siento muy orgulloso Es que por ejemplo Mucha gente Yo no lo considero así Pero muchas personas Me han dicho Güey La última solución Se ha vuelto O se convirtió Como en un himno En el black metal mexicano ¿No? Y cada vez Me sorprendo más Porque No hay un solo evento De black hate En donde no invité yo A cantar a alguien La última solución Al menos un pedazo Con nosotros en vivo Porque siempre hay alguien Que se la sabe La última solución Subconsciente Creo que es de las cosas Que me hacen sentir Muy orgulloso Que la gente Se identifica con eso Que no solamente Le gusta la música Y no solamente Por el ritmo O porque suena bien Sino porque realmente Se tomaron el tiempo De escuchar la canción De grabársela Y de cantarla Creo que eso ha sido De las cosas Que más orgullo me da Llegar a una ciudad Y ver que hay gente Que canta las canciones ¿No? Y sobre todo también Porque Porque son en español ¿No? Otra de las cosas En las que me siento Orgulloso Es de tener gente Que afortunadamente Y gracias a la música Ha llegado a mi vida Y que Y que Algunas de esas personas Se han convertido Incluso en En personas de las que Ya no podría prescindir En la vida ¿No? Amigos que Que me ha regalado La música Y que en su momento A lo mejor Solamente era como ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora se han convertido En parte de mi vida O parte de mis mejores amigos Creo que eso es De lo que De lo que estoy orgulloso Y también Otra de las cosas Que me hace sentir Mucho orgullo Es ser Una Una de De las bandas En México Que sobresalgan Pero que sobresalgan No por No por chismes No por No porque Te viralizaste Por alguna cuestión Lejos de tu música Me siento orgulloso De que se reconozca A Black Hate Como una de las bandas Importantes de México Dentro del género Black Metal Y que en otros países Se pueda hablar De que hay bandas De la calidad De AK Beats De Morskog De Black Hate Que nos tomen Como referencia Para decir Se hace buen Black Metal En México Y por último Pues de mis hijos Que mis hijos Son todos mis lanzamientos Toda mi música Y creo que pues Me siento orgulloso De tenerlos ahí De poder agarrar Un disco Y escucharlo Y pues de que Nunca imaginé Que realmente Llegar a ese punto De tener un disco En casa Y decir Pues este soy yo Creo que son de las cosas Que más Más me siento orgulloso Pues mira Puedo recomendarles Dos canciones Para que puedan Introducirse Al sonido De Black Hate Para las personas Que no nos conozcan Y no creo que sea triste Fíjate que creo que siempre Es productivo Y es bueno Que mucha gente No te conozca Porque toda esa gente Que todavía no te conoce En su momento Puede ser gente Que vayas acaparando Poco a poco Y que se vaya sumando A todas estas personas Que ya nos conocen Desde hace mucho tiempo Porque en el momento En que ya lo tienes todo Ya no tienes nada que Ya no tienes nada más Que ganar Pero recomiendo Dos canciones Creo que Podrían ser Las mejores Como para comenzar A escuchar Black Hate Y recomiendo mucho De nuestro nuevo disco Fuego Viento Que creo que ha sido Una de las canciones Que Más me han comentado Que les ha gustado Sobre todo Por una parte intermedia Donde hay unos riffs ahí Que les ha gustado Mucho a la gente Fuego Viento Y de nuestro disco anterior Les puedo recomendar La última solución Que Que fue la canción Que más O la que hizo el boom Con el disco De los tres mundos Esas dos canciones Las recomendaría Para comenzar A escuchar Black Hate Facebook Facebook Diagonal VH V grande V de burro VH 333 Y pues Nada más Bueno pues Muchas gracias A todos los que vieron Esta entrevista A todas las personas Que nos han seguido A través de De los años A través de 12 Largos años Y esperemos Que podamos Seguir cumpliendo Más Dentro de la escena Y seguir haciendo Música Para ustedes Y sobre todo Música honesta Y agradezco A Armando Por la entrevista Y a Moshpit No dejen de asistir A los eventos De Moshpit Porque creo que A nivel Ciudad de México Y se está convirtiendo También una de las promotoras Que apoya Meta Nacional De una forma real Y de una forma Además efectiva Y profesional Pues los incito Y los invito a todos A que No dejen de asistir A los eventos Que no les duele Pagar 100 pesos 200 pesos Por bandas nacionales Creo que es Una satisfacción entera El poder saber Que podemos funcionar Como sociedad Y que podemos funcionar Como una Como una cadena Entre todos Para que esto funcione Entonces Pues bueno Todo Es todo lo que Lo que tengo Que decirles Por ahora Y pues bueno Todo el underground Solo con Moshpit Todo el underground Todo el underground